Saludos, esto es un video más de Sin Editar, aquí estamos en mi casa, tenemos una fiesta y el tema de hoy es hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, así que yo voy a estar compartiendo, lo voy a mostrar, voy a dar una vuelta por aquí por la casa, voy a terminar en la parte de atrás de la casa, aquí estamos pasando por mi cuarto, lo que quiero es compartir para que ustedes vean que hay tiempo para todo, lo importante en la vida es que tú sepas que hay tiempo para la familia, hay tiempo para la sociedad, me regalaron estas gafas, por eso las tengo puestas, porque me las regalaron hoy y las quiero utilizar durante toda la trayectoria, pero bueno, lo que quiero es que compartan conmigo, tenemos aquí la familia, tenemos familiares que están con nosotros aquí, nuevos bebés, aquí tenemos familias, saluden ahí familia, tenemos aquí familia, compartir con la familia es importante, aquí tenemos, bueno, esto es el área de la música y el sonido y todo ese tipo de cosas, ustedes saben que yo he grabado desde aquí, tenemos aquí entonces amistades que están con nosotros compartiendo, la clave es compartir con amistades, saluden amistades, amistades compartiendo con nosotros, y el video aquí tienen, la cocina, todo el mundo en la cocina, como le estaba diciendo, la clave es que tú tengas tiempo para todo, que tú saques tiempo para compartir con la familia, para compartir con las amistades, para desarrollarte, claro está, uno enfocado en lo que uno quiere lograr, uno enfocado realmente en progresar en todas las áreas, uno enfocado en ayudar gente, en bendecir a otras personas, pero sin olvidarse de la familia, sin olvidarse pues de que hay que sacar una, dos, tres horas, posiblemente en la semana, para que tú entonces tú puedas compartir con la familia, y en esta ocasión que es un día feriado, estamos compartiendo aquí entonces con amistades y familiares, comparto esto con ustedes, porque bueno, son videos sin editar, y lo que quiero es eso, lo que quiero es que ustedes vean las diferentes facetas en que uno se debe desenvolver, quieren que uno debe progresar, y que ustedes emulen, que ustedes hagan exactamente lo mismo, que ustedes digan, ¿qué tengo que hacer Rafael? ¿qué tengo que hacer para progresar? ¿qué tengo que hacer para echar hacia adelante? ¿qué tengo que hacer para crecer? Bueno, aquí está, progresar en todas las áreas, dedicar tiempo a todas las áreas, en la mañana hice ejercicio, oré, medité, luego fui a mi oficina, que ustedes me vieron, luego eso entrevistamos a mi hermana, o sea, hay tiempo para todo, hacemos muchas cosas, pero bueno, básicamente esto es lo que estamos haciendo, así que lo felicito, si tienen dudas, preguntas, escríbeme, postea, escríbeme aquí, dime Rafael, ¿qué tú opinas de esto? O escríbeme en lo personal, envíame un mensaje a mi correo electrónico, escríbeme a donde tú quieras, lo que yo quiero es ayudarte a progresar, lo que yo quiero es verte progresar, ahora sí necesito las gafas por el sol espectacular que hace aquí en Puerto Rico, en el día de hoy, lo que yo quiero es ayudarte a progresar, lo que yo quiero es que tú veas que se puede progresar en todas las áreas y que tú vayas viendo cómo yo voy progresando, cómo yo voy echando hacia adelante, pero no lo quiero hacer solo, no lo quiero hacer solo, lo quiero hacer con ustedes, yo quiero verlos a ustedes progresar, yo quiero que ustedes un día me envíen videos así, me digan Rafael, estoy progresando, me va bien, mira, estoy con la familia, el dinero que me ganea, mira, ahora estoy compartiendo fiestas con los familiares, etcétera, etcétera, así que básicamente eso es lo que yo quiero, que ustedes compartan conmigo su historia, lo que estamos logrando juntos y que están aprendiendo, que le están sacando provecho a todo esto que estamos haciendo, así que nada, no quiero tomarles más tiempo, muchas gracias por estar conectado, lo felicito, comparte esta información, déjame saber tus comentarios y como siempre yo termino estos videos deseándote todo el éxito del mundo.